¡Se siente! ¡Luca sin tenente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Luca sin tenente! La verdad que yo quería agradecerles e intento con estas palabras, mirándolos y mirándolas a cada uno y a cada una a los ojos, como un compañero más, decirle gracias por el laburo de todos estos días. ¡Luca sin tenente! 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 Decirle... ¡Luca sin tenente! 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 una expectativa de mediano y largo plazo y que lo tiene a Martín Sabatella como su principal referencia con su capacidad de liderazgo, con su trayectoria, con su capacidad de gestión, con su sensibilidad, con su compromiso, con todo eso que demostró el Frente de Morón estos 10 años. Compañeros, compañeras, empezamos una etapa nueva, a honrar esa confianza hoy expresada en las urnas, a honrarla como sabemos, humildemente, con más trabajo, con más esfuerzo, con más dedicación, con esas banderas que han distinguido nuestra experiencia de gobierno en lo regional, en lo nacional, en lo internacional, con más transparencia, con más descentralización, con más eficiencia, con más protagonismo ciudadano, con más participación popular, con más estado del servicio de los que más necesitan. Compañeros, compañeras, gracias a seguir construyendo todos los días, todos juntos, el morón que soñamos, el morón que nos merecemos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser el pueblo nacionalismo! ¡Ale, ole! 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 ¡Gracias!